El listado de la venta de llamas del último trimestre, hablando de septiembre. Ah, bueno, por favor. Les agradecemos mucho que nos tuviera un listado. Ahí lo vamos a preparar entonces. Bueno, entonces terminamos acá. No está contemplado en nuestro recorrido, pero aquí hay una oficina de cínicos. Con eso pasamos nomás, ¿verdad? Y hoy por hoy tenemos dos oficinas, no la misma de Mata que hay. Fue una iniciativa del patio nuestro, pero ustedes ya dirán si siguen con nosotros o no. Una es acá. Solo pasamos saludados y ahí sí quieren. Gracias. Gracias. Gracias.